Contamos con un espacio para investigar Un tiempo para compartir conocimiento Ya hemos empezado a trabajar con los primeros prototipos, con los primeros ensayos Un momento para vivir grandes experiencias Y para conocer más sobre ciencias y tecnología Por eso la Universidad Tecnológica de Panamá avanza Y presenta los últimos adelantos en las investigaciones, proyectos e historias más relevantes en el mundo académico Siendo un país pequeño, si logramos que produzca un número apropiado de patentes por cada millón Posiblemente dado su tamaño, Panamá nadie le alcance Acompáñenme a descubrir la eficiencia y la productividad de nuestros investigadores Docentes y estudiantes en Tecnológica Innova